¿Lluvias hasta el momento? No, no tenemos ningún daño. Yo creo que la lluvia está transcurriendo sin problemas y por supuesto que hay sin duda beneplácito porque caiga esta lluvia porque hay que reconocer que las lluvias no fueron ni siquiera medianas. Entonces ojalá la lluvia que está cayendo sirva para alimentar también los mantos fráticos tan necesarios para obtener agua para los hogares en el estado. ¿El tema del caso igual a la determinación que emite ayer la recomendación que emite la CNDH de su opinión? Bueno, miren, he estado yo informándome, conociendo cuáles son los puntos y les quiero decir que el gobernador del estado expresa que vemos de manera correcta el que se haya planteado finalmente una recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y nosotros observamos también que los puntos que tienen que ver con el gobierno de Guerrero, del cual soy gobernador, los aceptamos y los atenderemos. Lo repito, los puntos que tienen que ver la resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en torno al caso igual a Ayotzinapa, los aceptamos y los atenderemos. Por otro lado, a mí me parece también que será muy oportuno que el próximo lunes se instale por decreto, como lo hará el presidente ya en funciones, Andrés Manuel López Obrador, la comisión que tendrá como objetivo realizar una investigación y por supuesto una serie de acciones para buscar más verdad, más precisión en todo lo que se ha venido conociendo en los últimos cuatro años en torno a este lamentable suceso presentado en Iguala con los 43 jóvenes. Pero acuérdense ustedes que no solamente son 43 jóvenes de Ayotzinapa, también hubo personas de las cuales lamentablemente murieron en esa ocasión, algunos de Chilpancingo, entre ellos un jugador de fútbol, algunas otras personas también que iban en un taxi, recuerdo. Entonces yo creo que la recomendación pues es global. Por supuesto, nosotros seguimos lamentando y seguimos siendo solidarios con todos los familiares y con la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, en Tisla Guerrero. Y esperamos que la creación de esta nueva comisión que anunció el presidente en estos momentos todavía electo, pero en funciones a partir de pasado mañana, pueda servir para ahondar, para tener mayor precisión en lo que aconteció en Iguala esa noche del 26 de septiembre de 2014. La información que nosotros tuvimos de manera inmediata cuando conocimos la nota, después de una investigación que hicimos, fue que no había tal, no hubo tal acontecimiento. Dado este acontecimiento que digo, una posición también que se comunicó en las redes por parte de quienes tienen representación de la Escuela Normal, no hubo tal acontecimiento y lamentamos mucho que se haya difundido una nota que no tenía veracidad. Bueno, eso es una muy buena, que vale la pena. El periódico Universal ayer publicó datos muy importantes que son proporcionados por el INEGI. Guerrero ocupa el primer lugar en desempleo. La verdad que es muy importante, no lo mencioné, la verdad, pero es un dato importantísimo. Son de las cosas buenas que hay en Guerrero sobre las cuales hay que seguir trabajando. A mí me parece que es un dato muy importante y también es un dato muy importante el que nos da el Seguro Social. Hay una gran cantidad de personas que han sido inscritas al Seguro Social, lo cual refleja precisamente los datos del INEGI del desempleo. Gobernador, ¿el tema de la inseguridad en todo Guerrero, en el cierre de las escuelas? Bueno, miren, yo lo que creo es que hay que ver este asunto con mucha seriedad, con mucha responsabilidad. Por supuesto, el gobierno del Estado tiene que hacer lo propio, pero no se nos olvide que en Acapulco hay elementos de la Secretaría de Defensa Nacional que cuidan las escuelas. Me voy al caso Chilapa. El Secretario General de Gobierno en este momento está junto con una representación de la Secretaría de Defensa Nacional en Chilapa. Florencio Salazar está realizando una reunión que le da continuidad a varias reuniones que ha tenido el presidente municipal, Jesús Parra, allá en Chilapa, para buscar cómo poder ayudar y dar certeza a las rutas en donde se nos dice que están presentándose este problema. Pero la realidad es que hasta este momento no tenemos ninguna denuncia que soporte que efectivamente estén sucediendo estos acontecimientos. Yo espero, primero, no subestimo el hecho, no lo subestimo, por favor, regístrenlo, pero también espero que este tema no sea un tema que se está volviendo viral, de algo que sí puede estarse presentando, pero no del tamaño que se dice que está. Muchas gracias, gusto saludarles.